Hola, ¿qué tal? Yo soy Larisa Mireles y te doy la bienvenida a Arema TV, en este programa en el cual te daremos acceso total a los mejores teatros y por supuesto a los mejores eventos de nuestra ciudad, para que tú los conozcas y para que te des cuenta de todo lo que puedes adquirir con Arema Ticket de la manera más fácil y más sencilla, desde la comodidad de tu hogar. Y el día de hoy vamos a empezar en el Teatro Versalles, en donde está uno de los íconos del teatro regio más importante. Para este primer programa vamos a iniciar con el Teatro Versalles, que nos abrió sus puertas para poder platicar con una de las figuras más importantes en el ámbito teatral. Y estoy hablando de Renan Moreno. Bueno, pues iniciamos con esta grabación en la cual es un honor comenzar contigo, Renan. Gracias. Eres un ícono en el Teatro Regio, todos te conocemos, has hecho obras que se han quedado en el gusto y en el corazón del público. Muchas gracias, gracias por lo de ícono, es mucha responsabilidad que me digas eso. Pero lo has hecho muy bien, es una responsabilidad que has sabido llevar a cuestas, que has trabajado mucho, que te lo has ganado a pulso, y es por eso que queremos iniciar contigo este bonito programa. Pero queremos saber, tú que has estado ya tantos años dentro del ambiente teatral, ¿cuál ha sido el mayor reto de difundir el teatro en Nuevo León? El mayor reto es hacer que la gente se entere, porque podemos gastar en el periódico, podemos gastar en televisión, podemos gastar en radio, en redes sociales, pero a la gente no le llega nuestra publicidad. Incluso a veces pendones, parabuses, es muy difícil llegarle a la gente. Entonces la gente ahorita, como el celular, lo deja pasar así. Ve tu publicidad y la pasa, y la pasa, y la pasa. Entonces, por más que gastes en publicidad, no les llega. Entonces, una cosa es que les llegue y otra que les dé el gusto por venir a verlo. Así es. ¿Cómo piensas tú que se podría mantener el teatro local en el gusto del público? Mira, el público de Monterrey le gusta mucho la comedia, le gusta mucho entretenerse. Nos han dicho que no les gusta pensar. Claro que hay público para todo, pero el grosso de la gente quiere divertimento. Entonces, a mí me gusta mucho el drama. Yo quisiera hacer muchos dramas y thrillers y cosas así, pero como escucho a la gente, sé que quieren comedia, les doy comedia. Y aparte se me da fácil. Oye, y precisamente, ¿cuál es ese proceso por el que tiene que pasar una apuesta antes de que se abra el telón? Bueno, es un proceso muy largo. Primero, tenemos que leer muchos textos para saber cuál te seduce, cuál te late. Porque también en mi caso yo busco que sean estelares cómicos, masculinos. Y si es femenino, pues que me pueda caracterizar. Porque ahorita también está mucho de moda que los actores se tengan que transvestir y hacer gays y cosas así. Entonces, es el primer proceso. Encontrar un buen texto y luego encontrar un buen director y luego hacer el casting adecuado, el rol de ensayos, la producción que es muy cara. La gente no se imagina lo costoso que es poner una obra de teatro porque realmente montas un departamento, realmente compras guardarropa para todos los actores. Muchas veces ponemos de nuestros clósets y de nuestras pertenencias, pero es muy costoso. Y sobre todo también comprar publicidad, mantener sueldos, mantener la renta del teatro, las garantías y estar en temporada. Porque muchas obras ponen sus productos una semana, dos, tres. Yo duro años. Con acá las gorditas voy a cumplir 12 años. Con el virgencito estuvo dos años. Me casé con un idiota casi tres años. Entonces, estar día a día, día a día manteniendo la taquilla jugosa, pues está bien difícil. Así es, me imagino. Pero también pienso que hay piezas claves para unirse y complementar el procedimiento de montar una puesta en escena. ¿Cuáles podrían ser esas piezas claves? No hay ninguna clave, no hay ninguna fórmula, no hay ningún secreto. El que lo tenga, que lo patente y nos hacemos ricos todos. Yo pienso que es decorazonada. Piensas en que le puede gustar al público, crees que lo que estás haciendo en el escenario pueda causar gracia, pueda causar hilaridad, pueda entretener, pueda hacer pensar. Lo hacemos, digo, los ensayos son muy fríos porque estás ensayando con tus compañeros y una pared fría que no te dice nada. Entonces, ensayamos lo mejor posible. Le ponemos todos los gags, todas las comedia física y los trazos que creas adecuados. Y la respuesta te la da el público. Muchas veces nos sorprendemos porque ensayamos una obra con mucho ahínco y con muchas ganas, con mucho corazón y resulta que no pega. Y hay cosas que las haces con flojera, pues para salir del paso y resulta que es un éxito. No hay fórmulas. El público es el que manda y es el que dice la última palabra. Exactamente, pero pues me imagino que también ya después de tanto tiempo de estar inmerso en el mundo teatral, ya también te vuelves experto en, oye, los boletos, oye, cómo se venden. Y creo que también influye un buen sistema de boletaje para el éxito de una obra teatral. Sí, claro. La venta de boletos es un rubro muy importante porque la gente siempre está preguntando los costos, dónde lo compro, dónde lo adquiero, voy, tengo que ir a taquilla, hay algún sistema por internet. Nosotros estamos con Arema Ticket y nos ha dado un buen resultado porque la gente desde la comodidad de su casa o de su celular, pues puede comprar el boleto y llegar a la taquilla sin hacer filas, sin hacer colas innecesarias, estar expuesto al sol y ya trae su boleto con su butaca asignada. Eso es lo mejor, son parte de las ventajas de esta boletera. Así es, y Arema Ticket pues tiene las mejores obras que tiene la República Mexicana y sobre todo Monterrey. Casi todos los que hacemos teatros estamos con Arema Ticket. Ahora sí, cuéntanos, ¿cuál es la obra en la que estás ahorita? Sabemos que te ha ido muy bien con el regreso, ¿eh? Sí, estoy con dos obras. Primero voy a hablar de acá Las Gorditas porque está por terminar. En junio cumplimos 12 años en cartelera, estrenamos en el 2007 y aún continúa. Y vamos a estar mayo y junio y se va para siempre. Y pues continuamos con Claudio. Todavía eres eso, ni que fuera gripa, ¿verdad? Estamos los fines de semana con un gran éxito. Era un reto para mí porque competir con ese fenómeno, ese monstruo que fue Claudio Ereseso, que estuvo seis años ininterrumpidos en cartelera, que la vio todo el noreste del país, que la gente quiso la obra, quiso los personajes, nos conoció, nos hicimos de nombre en el teatro, que es muy difícil hacer un nombre, y luego poner una segunda parte, una secuela. Siempre se dice que las segundas partes nunca son buenas. Entonces yo tomé el riesgo, tomé las riendas y se me ocurrió escribir yo el texto. Yo no soy dramaturgo, no soy escritor, es la primera obra que escribo en mi vida. Tomé un curso con Hernán Galindo de dramaturgia, no es suficiente, pero pues me di a la tarea de escribirlo. Lo ensayamos, junté al elenco original. Son Juan Alenís, Enrique Páez, Carmel y Santelices, Gloria Madla y su servidor. Yo la estoy escribiendo, dirigiendo, produciendo y actuando. Y pues estamos con mucho éxito porque resulta que gustó. Incluso la gente de teatro que es bien perra, bien méndiga, les ha gustado. Son muy sinceros, son muy francotes. Y hay gente que ha venido dos, tres veces del teatro. Y la gente que ha sido fanática de esta obra, dice, yo te vi hace 15 años, primero venía soltera, ahora vengo casada con hijos. Y yo venía con mi mamá, pero ya murió. Yo venía con mi esposo, ya nos separamos. Entonces ha pasado miles de historias. Entonces la gente que vio Claudio Eres Eso, ahora viene a ver la segunda parte. Claudio, todavía Eres Eso. Estamos los viernes a las 8 y media, sábados y domingo, 6 y 8 y media, aquí en el Teatro Versalles, en la Sala 3. Pues pueden comprar sus boletos por Arema Ticket o dese la vuelta a taquilla. Perfecto, ¿no? Pues entonces esta es una muy buena manera de acercar también a las familias, de venir a ver teatro, pasar un rato agradable. Y sobre todo que tú también has sabido cómo juntar esas nuevas generaciones para que conozcan el teatro, ¿no? Sí, mira, nosotros trabajamos para la gente que venga, pero me da mucho gusto que viene gente mayor, gente de mediana edad y que vienen chavos muy jóvenes que se acercan a nosotros al escenario o aquí en el lobby y nos dicen, ¡qué padre! Es la primera vez que piso un teatro, no me imaginaba que era así. Yo pensé que era muy aburrido, ¡qué interesante! Voy a seguir viniendo y empiezan a ver toda la cartelera. Le dije, ¡checa! En Arema Ticket para que veas todo lo que hay, todo lo que viene de México y te enterarás de costos de lugar, de disponibilidad. Entonces, a los chavos es para ellos una aventura porque quizás sus papás no los educaron a ver teatro. Vienen por ellos mismos y resulta que se sorprenden y les gusta. Exactamente. ¿Qué otros proyectos tienes en puerta? Estoy en lecturas de una obra de misterio, pero para Casa Musa quizá o para Foro Arcadia, no sé. Acabo de terminar también, No Amarás, uno de los poquitos dramas que he hecho que me gustó mucho, tuve la satisfacción. Como va a acabar, acá las gorditas, estoy pensando para los lunes poner una conferencia teatralizada que en un momento se llamó Penelogías. Ahora le voy a poner Hablemos al Chile. O Hablando al Chile, no sé, que sea un poco más comercial. Ya ves, ustedes se rieron. Es lo que yo quería, que desde escuches el título Te Rías porque el título tiene o imán o tiene teflón. Si te ríes, puede ser un éxito. Y si dices, ¿qué quiere decir? La gente no va a ir. Y pues ya por último, invitar a la gente al teatro. Claro que sí. Que vengan a ver todas las puestas en escena. Por favor, a todo el público que nos esté escuchando, ya sea de Monterrey, del área metropolitana, del noreste del país o de todo el país, porque por internet no podemos decir que nos ve solamente una gente. Cuando vengan a Monterrey, asistan a ver teatro. Pero al que quieran, el que ustedes quieran. Yo en mi caso estoy en el Teatro Versaguis por lo pronto y pues también existe el Foro Arcadia, está el Foro Musa, está también Relaciones Cultulares, el Teatro de la Ciudad, el Centro de las Artes, mi teatro. Hay mucho donde pueden ustedes ver. Aquí en Monterrey, Monterrey después del DF, es la ciudad que se hace más teatro de toda la República. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y por favor, apoyen el teatro para que no se muera. Y como bien lo dice Renan, un buen sistema de boletaje es fundamental para cualquier tipo de eventos. Y nosotros en Arema Ticket lo sabemos. Es por eso que trabajamos para ti. Llevamos más de 29 años de trayectoria y hemos sido pioneros como sistema mexicano de boletos. Trabajamos también, por supuesto, para que tengas la confianza de poder adquirir tus boletos a través de internet y que estés seguro de que tus datos van a estar totalmente resguardados. Nosotros en Arema Ticket tenemos todo para consentirte y para que por cierto asistas a los mejores eventos. ¡Gracias!